Hola, muy buen día, me presento, yo soy Alma de RealtyCandy y te voy a enseñar algunas de las aplicaciones que tenemos disponibles para IDX. Tenemos bastantes herramientas con las que te puedes apoyar para hacer que tu sitio web sea lo más funcional y lo más interesante posible, tanto para ti como para tus usuarios y que esos usuarios se conviertan de ser simples visitantes en tu página web en ser clientes potenciales. Aquí podemos mostrarte primero una de nuestras grandes ventajas es que en caso de que tú no tengas ya un sitio web, podemos apoyarte a crear uno nuevo con unos simples clics. Nos encanta decir que en una cuestión de unos cinco clics ya tendrás tu sitio web disponible, igual y puede ser que sean unos cuantos más de cinco, pero te aseguramos que tu página puede quedar así de increíble en menos de 10 minutos. Puedes agregar todas las imágenes que tú quieras, por supuesto todas las aplicaciones que tú desees, fotografías, tipo de letra, diseño, etc. Y claramente nosotros te ofrecemos también como ya prediseñadas en caso de que no quieras meterte en problemas de diseño. Y aquí los clientes van a poder simplemente seleccionar la ubicación, poner precios, tener los filtros principales que les ayudarán a encontrar la mejor propiedad para ellos. También vamos a poder mostrar diferentes zonas según lo que tú estés ofreciendo. También puede ser que incluso puedes agregar tu portafolio en sí de propiedades vendidas o propiedades que aún tienes activas para ofrecer. Puedes también agregar tours en línea de algunas casas, locales, etc. Crear comunidades. Esta herramienta de aquí es una de mis favoritas, la podemos encontrar aquí como les mencionaba. Y es para evaluación de casas. Los clientes aquí pueden ingresar una dirección en específico que ellos ya conocen. Y la aplicación les va a arrojar el precio estimado que tiene esta propiedad en ese determinado tiempo. Y es una, a mí me parece una maravilla. Te puedes ahorrar muchas cosas. Siento que además estamos en una etapa donde los clientes ya no son tan fans de estar recibiendo llamadas o de hacer llamadas por teléfono. Entonces que ellos puedan descubrir toda la información en línea es un gran plus. Y también por supuesto que los clientes pueden aquí agregar sus propiedades favoritas. Pueden suscribirse para que nosotros podamos mandarles muchísimo más información. Y que su búsqueda sea en realidad lo más interesante y relevante para ellos. Y que además conforme ellos vayan agregando aquí la búsqueda de lo que necesitan. La misma página va a ir generando sugerencias de manera inteligente para el cliente. Y es hora que claramente se acerque cada vez más a la propiedad ideal para ellos. Y que podamos concretar una venta muchísimo más fácil. Muchísimas gracias por su tiempo.